Hola amigos por Trim, bienvenidos a este nuevo segmento del canal en el cual vamos a empezar a simular partidos, tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores y los equipos que estén jugando en ella, más que todo peruanos, porque no se puede transmitir partido en vivo, justamente hablamos con las personas que están encargadas de darle strikes a estos partidos transmitidos en vivo y me dijeron que no pueden transmitir ni siquiera radio, entonces vamos a empezar a simular porque si no vamos a tener problemas con el canal y los strikes, entonces vamos a ver que tal va la simulación entre el Melgar de Arequipa y el Caracas Fútbol Club, partido importante por Copa Libertadores de Melgar, que se juega justamente en la noche aquí en el Perú en el Estadio Mundial de la UN, es un estadio muy bonito en Arequipa, esperemos que este partido, esta simulación la gane en Melgar porque creo que tiene todas las armas como para hacerle un buen partido al Caracas Fútbol, aunque dicho sepas que Caracas es un equipo bastante complicado en Venezuela, le decíamos el equipo con más tradición en Venezuela cuando Copa Libertadores, entonces a pesar de que uno pueda pensar que es un equipo venezolano, inferior, la verdad que eso ya quedó descartado por favor, nadie piense eso, con todo respeto a los venezolanos, es un equipo bastante complejo, venció justamente al Delfín de Ecuador en la llave anterior a esta de aquí, y si bien se ve el, yo creo que el Delfín era superior y era el más potético, mayor juego que el Caracas, el Caracas puso todo lo necesario para poder eliminarlo, y el aclaro que fue el gol de visitante, porque el Caracas y Nicodoro saca un empate uno a uno, y con ese gol de visitante como vale doble en Venezuela se cerraron con todo, y empataron ese partido y se llevaron en la clasificación, pues esperemos que este partido, por favor, lo gane en Medicar, y uno a uno, y sobre todo que no le permitan hacer goles, porque si no, visitante va a ser complicado, también tenemos chaleos, por favor, si estamos aquí al costado, cualquier duda, comentario, por favor, hágamela, porque estoy respondiendo en vivo, estoy ahí con ustedes, no crean que no estoy aquí con ustedes, si bien no es una transmisión en vivo, estoy acá al costado, por favor, cualquier duda, comentario, cualquier score, estaremos leyendo todo su comentario que fue el partido, el postpartido, el video que mandaremos finalmente después de este partido con todos los goles, mandaremos todos los scores, ustedes que dicen, nos van a Medicar, ganará el Caracas, empatarán, y justo mandamos también una mañana una publicación en nuestra comunidad, preguntándonos, una pequeña encuesta, preguntándoles quién podría ganar, todos los comentarios, o sea, he estado revisando y me dicen que ganan 5-0, 3-0, 2-0, en Medicar, todos los comentarios, y más, a los que acierten, estaremos dando un despecita en la noche, entonces, atento con el video de la transmisión o del postpartido, con los goles, ojalá de Medicar y la victoria también a Arequipa, con este equipo de desea de Arequipo, que tiene todas las luces, ojalá que pueda ganarle este Caracas, que va a ser muy complicado, repito, pero esperemos que puedan hacer un buen partido en Arequipa. Lo que la gente quiere saber también es, quiénes irían por Medicar y quiénes irían por Caracas, o sea, en cuanto a Medicar, me iría con casa en el arco, que también es un seguro, es un baluarte gran, importante en nuestro equipo de desempeño, en la defensa sería Carmona, Narváez, Villar, y Milking, es un equipo de una defensa también bastante cerrada, jugó muy bien en Chile, salvo por la expulsión, después es un equipo, una defensa bastante cerrada, yo creo que ordenada y cumple su función, pero yo creo que en la defensa estamos tranquilos también. En el nuevo campo viene con Freitas, Arias, Vidales, Neira, Sánchez, bueno Sánchez más que todo es un medio de punta, acompaña a Cuesta, que es el referente principal de este equipo, es de boleador, el equipo es uno de los jugadores más importantes en este equipo, creo que es el capitán moral, capitán de verdad, el equipo fuerte de Medicar, esperemos que esté con todas luces prendidas, aunque caigan una simulación que es bastante complicada, el Medicar trata de armar juego, pero el Caracas no se deje, en verdad, porque es un equipo bastante complicado, uno diría, venezolano, un equipo chico, no pasa nada, yo la verdad no sé por qué estar pensando que este equipo es el de hace 23 años en Sudamérica y no es así, el Caracas de Venezuela ha pasado muchísimo, por si acaso, mucho cuidado porque este Caracas se las trae con todo, entonces esperemos que esta simulación, si bien la gane el Vidar va a ser bastante complicado, andarla así normal, no crean que hacer tan fácil, yo creo que el Caracas viene con todo también acá al Perú a ver un resultado, yo creo que mientras me sale los 20 primeros minutos va a ser fundamental que Medicar sale con una tromba, sale con una tormenta y pueda meter un gol en los 20 primeros minutos, después el Caracas se va a ordenar bien el campo y se va a hacer bien complicado, esperemos que se me ocurra porque si no va a ser bien tranca este equipo, acá hagamos una amarilla para John Narvaez, hay mucho cuidado con las amarillas y rogan porque si no en el partido de vuelta que es el que juega en Caracas, no van a poder jugar y en el lugar, si bien tiene una plantilla amplia, no tiene muchos jugadores con experiencia, hay muchos juveniles, entonces esperamos que este equipo guareviteño, al margen de la victoria también, no se haya muchas rojas, no se haya rojas ni mucho menos amarillas, porque si no va a ser complicado en el suelo, entonces le decía, vemos que el partido va a ser complicado en el arranque, el equipo Caracas va a empezar a cerrarse con todo, no creo que vayan a atacar demasiado en los 20 minutos, porque van a querer primero aceptarse bien en el campo de juego, que van a querer aclimatarse también a la última altura, a la lluvia, eso es lo que está haciendo en el equipa, el frío también es ahora, entonces esperemos que el militar pueda a los 20 minutos darle el matacazo en el gol de arranque y los venezolanos tienen que salir, porque yo creo que eso, el equipo venezolano juega muy bien en defensa, es bastante complicado, pero en ataques se ve un poco frágil, vimos más que todo los resúmenes de los partidos del Caracas con el fin tanto en Ecuador como en Venezuela, y vimos que en defensa se cierra muy bien, salvo algunos ataques por arriba, unos centros por la parte de la cabeza, después se cierra muy bien este equipo, es un destructor nato del juego, y en ataque le cuesta bastante y a sus jugadores puede armar una jugada importante, entonces vamos a ver que este partido es complicadísimo, ya van 30 minutos en este primer tiempo, y la verdad que el militar poquísimas veces llega al arco del Caracas, es bien complicado, acá siempre van dos caraqueños o dos jugadores de Caracas a marcar, entonces así va a ser bien traca que el militar pueda hacer un gol, yo creo que la clave está en el juego por bajo, aunque mira, acá se acuesta solo dos contra dos, le gana el caraqueño a... bueno en este caso le ha sido un partido bastante fuerte, bastante complicado venido, de mucho nervio también, esperemos que el militar tenga también la fuerza mental para poder pasar esta clave, porque yo creo que el Caracas, también una cosa que tiene bastante es que tiene una fuerza mental, me diría el Caracas de verdad, fuerza mental, sí, aunque no crean, es un equipo bastante sólido, un equipo que se compromete, un equipo con mucho compañerismo y entre ellos se ve esa amistad, se ve esa amistad puesta, se ve ese equipo para que puedan sacar el resultado, espero que el militar también tenga esa misma solidaridad con el equipo y que puedan entre ellos darse ánimos, armarse, si las cosas no les va bien, en vez de empezar a fastidarse, a insultarse entre ellos, en el contrario, darse más apoyo para que esto salga adelante, porque le decía, el militar no se juega nada más en la clasificación y en honor, se juega millones de dólares, hasta ahorita el militar solamente por los cuales son partidos contra el de Chile en Arequipa y contra este Caracas en Arequipa también, ya se ha embolsado un millón de dólares, ahora si es que pasara a la siguiente fase de grupos, jugaría tres partidos más en Arequipa, por los tres partidos se embolsaría tres millones de dólares, o sea, es un montón de empleo que el Melgar se está jugando ahorita en este partido y la siguiente semana en Caracas, por eso yo que el presidente del Melgar, no sé, le daré el serio jugante del partido para, no sé en qué manera para que ellos salgan con todo el ímpeto, con toda la garra de este partido, porque es claro, bueno, cada el medio tiempo acá y la Argentina ha sido bastante cortada por parte del Caracas, el Melgar no ha podido neutralizar esa defensa, apenas ha habido dos remates en este partido, apenas uno largo nada más del Melgar, ninguno del Caracas, entonces digamos que pasa en estos últimos tiempos porque queremos ya saber qué es lo que va a ocurrir. Bueno, faltaba ver lo que manda Caracas a la cancha, vamos a ver, para empezar, el narco Baroja, y acá sí voy a hacer un punto hincapié porque este arquero, el Caracas, ha sido buenísimo, es más, unos artífices para que el Caracas pueda clasificar esta fase con el Melgar, lo que sacó Baroja en el partido con el Delfín en Venezuela ha sido, yo que el presidente del Caracas le pongo un monumento ahí en el estadio, porque ha sido bastante complejo, porque no diría, ay, exagerarse ni que fuera para tanto, ojo, este Caracas ya está igual que el Melgar, se va a embolsar un millón de dólares por ganar, por empatar en Venezuela contra el Delfín, y luego el fin de la semana cuando puede con Melgar también en Caracas, se va a embolsar en total un millón de dólares, ustedes se imaginan cuánto es un millón de dólares en Venezuela, es bastante, por eso yo creo que el entrenador, el técnico, el presidente del equipo caraqueño, si es que pasara, se va a embolsar igual que Melgar, se embolsar igual que Melgar, 4 millones de dólares en total, o sea, y ustedes se imaginan cuánto es un millón de Venezuela, es muchísimo, si no, por eso les digo, uh, la saca con las garras, acá el portero, y dice, Caracas, le decía Baroja, le digo, un muy buen portero, al ángulo, le va a dar a gol y se la saca con las uñas, ¿para qué te cortas? Bueno, mismo, la cuestión que Melgar está intentando más ahora en este sumo tiempo, esperemos que aunque sea el taquito, un autogol, pueda meter el gol al Caracas, porque la verdad no se ve este partido bastante cerrado, me da nervio, acá hay falta, sigue la jugada, el manisentro y el parco, uh, de la pierde, cuesta, un cabezado cerca, el partido de verdad va a ser bien complicado, va a ser como ese acá, no creo que va a ser fácil, va a ser un partido así, de palo a palo, tratando de dar todo el Caracas y Melgar, iba a ser bastante difícil meter un gol al Caracas, cierra bastante defensa, esperemos que Melgar tenga todas las armas ahora puestas, tenga todas las respuestas, para que le gane este Caracas, aunque sea 1-0, pero que le gane, porque incluso, incluso me decían, y si el empate sea 0, hasta podría ser, ah, por si acaso, porque mire, el empate a 0 aquí en Arequipa, este, todavía no deja, sin clasificar, tampoco eliminados en Caracas, pero si es que Caracas, llegar a empatar acá 1-1, entonces eso obliga a Melgar a hacer un gol en Venezuela y es bastante complicado, es lo que le pasó al del fin justamente, el del fin que tenía todas las chances para pasar esta fase, Fender Caracas, se deja empatar en el Ecuador 1-1 y eso le valió su eliminación, porque Caracas fue muy complicado, fue tranca que pudieron hacer un gol a los caraqueños y le decía, este, yo creo que hasta el empate 0-0 a los de Arequipa, les conviene, ah, este, lo único que no le conviene es que le meta un gol de habitante, eso es lo único que no le conviene. Entonces, ojalá que este partido, Caracas, no venga con todo, con todo el respeto a mis hermanos venezolanos que yo conozco muchos, que la mayoría que conozco yo son amigos muy inteligentes, muy educados también, de una forma particular de ser ellos, pero la verdad es la margen de ellos, son personas muy educadas. Pero vaya, ¿qué tal entra el área? Este, Iván, la gente, los demás están yéndose un costado. Bueno, ya, le decía entonces, a la margen de mis hermanos venezolanos que son muy buenos de la moría que conozco yo, esperemos que esta tarde, al menos tarde noche, aquí en Perú, en Arequipa, el Melgar regresará con todo y aunque se le meta un gol y gana este partido, porque la verdad no se ira por todo, faltan ya casi 25% de simulación y en el Garnar, en verdad, no puede, el Caracas no se deja meter ese gol y se cierran todos en defensa, definen como 5 abajo, casi van 2, siempre la marca de un jugador pondría la bola y es complicado. Yo creo que la clave aquí del Melgar es el 4 por abajo, si ellos triangulan rápido, yo creo que van a dejar en jaque a la defensa del Caracas, pero si van a ser individual o van a solamente ir por las 4, se manda al centro, va a ser complicado que el Melgar pueda ganar, porque justamente es el juego que depende del Caracas de los equipos, que no pueden por abajo, sino por arriba, porque ahí sí pueden más mejor por arriba que por abajo, obviamente siempre el juego de pared va a destrozar cualquier tipo de defensa, cosa que no vamos aquí en Melgar, era Melgar, no hemos sacado ahorita un juego conjunto, dicho sea de paso, Melgar viene también de ser derrotado en la liga 1 en el torre local de Cebú, contra el municipal en Arequipa y fue lamentable de la verdad, porque uno que salía que con la viada que veía en Melgar después de un alo de Chile, podían, entonces entra acá, Neira, el remate, uuuh, barba se la saca, el pecho le remata, una buena escalada de Neira, ya se saca la defensa del remate, un remate, un pase al arco, ojalá que el partido real, si la meta Neira y si la meta, pues aquí ya sin cambios, el garza de Neira entre Romero justamente, mandan el centro, el cabezazo, ellos van a ganar siempre así, bueno, es por ir arriba, va a ser bien complicado que le ganen a los jugadores, por eso yo creo que la clave aquí es el juego y pared, usted quise, por favor, déjenme en los comentarios su score, porque le repito, cualquier score que usted deje en el comentario de Gustavo, yo lo estaré leyendo en la noche, voy a hacer un video postpartido con los goles o la equipada de juego a este partido, y le estaré ahí comentando en la parte de final del video su saludo, saludos, pronósticos, a ver quién acierta, además, tenemos unos premios especiales, sorpresas para todos los que acierten con el marcador, entonces, incluso le decía, dejé en la comunidad de mi canal, una encuesta para ver quién ganaba, si el Caracas o el Patacán, y ya tengo varios comentarios, o sea, me han dicho desde un 5-0 hasta un 2-0, todos pueden llegar, la mayoría, obviamente la mayoría de mis amigos del canal son peruanos, en que la mayoría apuestan con el que es este, Pósito, saliendo, y gol, gol, golazo, gol, gol del Pósito, gol del Melgar, 1-0, faltando pocos minutos, por amor de Dios, Pósito, va a ser llorar, de verdad, Caño Pósito, mete el primer gol del Melgar, 1-0, del Melgar de la equipa frente al Caracas, ojalá, por favor, ojalá que se sea el partido real, una escapada de Pósito, una jugada individual, decía, por la parte lateral, por la parte izquierda, entra al área, y remate al ángulo, un golazo, de verdad, como la mete, miren, la coloca un pase a la red, un golazo de Melgar, 1-0, Melgar, nuestra máquina simuladora PES nos dice que 1-0 ganaría el Melgar, por si acaso, nuestra máquina simuladora tiene un 82% de acierto, o sea, lo que van a apostar, por si acaso, pueden apostarlo ahora, podrían apostar de que el Melgar se lleva cada victoria frente al Caracas, faltan solamente 10 minutos, y 1-0 gana el Melgar de la equipa, lo bastante complicado le costó, pero felizmente saca acá el resultado, que Alex Romero vintra al área, se pasa después, el remate, uuuh, otra vez, el remate de cabeza ya tiró, la falla, el defensa, la saca el defensa, sigue el Melgar de la equipa, le decía, entonces, esto es lo que queremos en Melgar, que hayan jugadas por bajo, porque creo que si la centra como acá en Offside, le decía, si el juego Melgar va por bajo, yo creo que tiene muchísimas más chances de ganar este partido, ojalá sea así, por si acaso, entonces, le decía también, creo que van a apostar, por si acaso, lo que van a apostar, el Caracas está, este, como claro, no es favorito el Caracas, le decía, incluso las ciudades que hay acá se apuesta, por ejemplo, te apuesto, B365, BWIN, BXON, ICABET, dan favorito al lugar por 5 a 1, incluso B365 dan favorito al lugar por 7 a 1, o sea, si uno es hincha del Caracas, y apuesta por el Caracas y la victoria de ellos, si apuesta 10 solsitos, por ejemplo, en B365, sacaría 70 soles más o menos de ganancia, o sea, es un premio para el que tiene fe, ¿cierto?, para el que tiene fe, aunque vemos que el Caracas va a ser complicado, si es que su juego es solamente defensivo y contrabolpe en Arequipa, al menos con la altura, la lluvia, la hinchada y todo lo demás, el frío, va a ser bien complicado, acá uno va a ser muy tragar el remate, Baroja nuevamente, es un porterazo, le decía, va a ser complicado, darle un gol a Baroja, felizmente, posito a que la simulación le mete un gol, pero después va a ser bien tranca en el partido real, Baroja es un muy buen portero en el Caracas, esperemos entonces que se cumpla esta simulación, que sea 1-0 nada más, acá se viene el corner del pelgar, va al centro y la defensa despeja, otro remate más y la defensa también despeja, es complicado, así si puedo jugar, por bajo y por favor, vamos, llévatelo, qué buena juega, ahí está el área, otra remate, otra remate más, cerca el palo, jalopódico, otra vez el remate, estos 10 minutos, obviamente por el desgaste de la altura, el cansancio también del Caracas, ahí no puede más en la altura, se ve que es un equipo del llano, de Venezuela, no puede más y el milgar aprovecha, si esto ocurre en el partido real, de verdad, debería aprovechar el milgar y meter un bolsito más, porque ahí se haría clasificar, ya se volvió una clasificación bastante fácil, aunque todo el partido gana el milgar, uno ha sido muy sufrido, al final sí se dieron más chances, tanto así que vamos a ver que en las estadísticas, el milgar remató 12 veces al arco, con 6, 12 veces al partido, 12 al arco, 6 al arco, vemos que más la posición estuvo más del milgar, obviamente, 52 al 48, el Caracas poquito nada más, disparos, un disparo, nada más en el partido, ni uno al arco, entonces esperemos que el partido real, el milgar de verdad puede ganar más de un gol, si gana un 0 bacán, un bien, porque eso haría que el Caracas salga a Venezuela con todo en el ataque y se resuelve en defensa y ahí podría aprovechar el milgar de contragolpe como lo pudo hacer contra el lado de Chile, yo creo que el milgar tiene grandes chances, al margen de respeto a mis amigos venezolanos, esperemos que el milgar gane acá en Perú, gane en Arequipa y puede irse más tranquilo a Venezuela, les repito, no es un rival fácil, por si acaso, es un rival de respeto, es un equipo con mayor tradición en la polia de Venezuela, así que hay que dar el respeto que se merece y esperamos que el partido lo repare muy bien, tanto mentalmente como el físico, entonces, espero que esta simulación les haya servido de referencia para este partido, no se olviden de seguirnos porque estarán con el postpartido y los goles del milgar, pero ojalá de milgar y la victoria del milgar en Arequipa, no se olviden tampoco, y comentar en la parte de abajo de ustedes que creen cuál es su score, nos vemos entonces hasta la noche, chau! Audio Jungle